Continuamos aquí en TV Sur Noticias y ahora nos acompaña el doctor Cristian Valverde, director regional del Ministerio de Salud, para tocar el tema un poquito más profundo de la situación que se vive actualmente a este 31 de marzo con el COVID-19. Doctor, primero, gracias por acompañarnos. A hoy, 347 casos confirmados, según el dato oficial del Ministerio de Salud, los tres en Pérez, dos en Cotobrús y uno en Osa, en la región Brunca. Con esos datos, bienvenido una vez más. ¿Cómo estamos? Bueno, primero, muchas gracias por invitarnos al programa y un placer estar por acá. Los datos estamos así como usted los está reflejando, 347 casos, que es lo que se menciona hoy, ¿verdad?, por parte del Ministerio de Salud y en la distribución que usted nos acaba de decir. Doctor, a esta altura tenemos que prácticamente un mes, prácticamente completo, ¿verdad?, porque el primer caso en el país fue el 6 de marzo, si no me falla la memoria. Correcto. Casi un mes. Y con estas estadísticas, ¿qué valoración hace de cómo se va manejando todo este tema? Bueno, eso, lo que hemos hecho como país, como Ministerio de Salud, como sector de salud, ha respondido a una serie de medidas muy oportunas, ¿verdad?, donde ha participado todo el sector y la curva, que lo que estamos evitando es que enfermen muchas personas al mismo tiempo, se ha logrado llevar estable. Eso ha permitido, por ejemplo, que los servicios de salud se preparen de una mejor manera, estar tomando medidas para dotar de los recursos necesarios para que en el momento que enfermen muchas personas, ¿verdad?, poder tratar de atenderlas, ojalá, al 100%. Eso es lo que la gente tal vez no entiende, doctor, ¿verdad? No es evitar que el virus se transmita, porque eso es, hasta ustedes lo han dicho, eso es imposible. El virus se va a seguir transmitiendo. Es que no lleguen todos al mismo tiempo. Correcto. Muchas personas se han quedado con la idea de que lo que hay que hacer es no enfermarse. Probablemente todos nos vayamos a enfermar, o la gran mayoría. Lo que estamos buscando y las medidas que se han tratado de instaurar como país es evitar que todos nos enfermemos en un plazo de tiempo corto, ¿verdad? Evitar que colapsemos nuestros servicios. ¿Por qué? Porque existen muchas personas con factores de riesgo, ¿verdad? Hay mucho adulto mayor, hay muchas personas diabéticas, hay muchos hipertensos. Y en el momento en que muchas personas se nos enfermen, ¿verdad?, como está ocurriendo en otros países del mundo, no va a haber suficiente capacidad de atención ni en los servicios públicos ni en los servicios privados. Entonces, las medidas que se están tomando es para que, si bien la enfermedad, el virus, se va a seguir transmitiendo, la afectación sea lo más gradual posible y poder atender a todas aquellas personas que vayan a hacer complicaciones. Doctor, se habla mucho de los tres casos en Pérez, los dos de Cotobrús, y ahora el del fin de semana en Osa. Pero hay que ser claros de que se puede ver el dato que son bajos, por llamarlo de alguna manera, pero ustedes hacen pruebas un montón diarias, ¿verdad?, que se van descartando para que la gente entienda que no solamente se quedó en esos datos, sino que han habido posibilidades de que esa cifra aumente. Correcto. Nosotros le hemos dado seguimiento, ¿verdad?, a más de 900 personas en la región. Se han muestreado muchísimas personas y los resultados de esos laboratorios han sido negativos. Eso no quiere decir que esas personas, al momento de muestrearlas, pues no tengan el virus y sean personas que lo van a transmitir porque está sintomático, porque la carga viral no fue suficiente para que esa persona vaya a infectar. Entonces, muchas de estas personas, ¿verdad?, se mantienen aisladas por el periodo en que podrían estar transmitiendo el virus a pesar de estar en las pruebas negativas, evitando que vayan a convertirse en personas que van a transmitir el virus y nos vayan a enfermar a las personas cercanas a él o a otros contactos. Ese es un trabajo minucioso de ustedes, porque no es solamente la persona que está enferma, sino todo lo que tuvo contacto, lo que lo rodea. Es un trabajo muy minucioso, ¿verdad? Sí, es un trabajo muy delicado, muy de hormiga, donde se están tomando desde un caso sospechoso, ni siquiera confirmado, desde un caso probable, sospechoso, se empiezan a buscar los contactos y a esos contactos se le buscan otros contactos y otras personas que pudieron haber tenido relación con ellos, ¿verdad? Y dependiendo del grado ese de lejanía, con el primer caso que se está investigando, se van tomando diferentes medidas, ¿verdad? Medidas de aislamiento, medidas de seguimiento si están asintomáticos, medidas para referirlos a un servicio de salud, para que entren también a ser muestreados, para que entre a hacerse una valoración por parte del médico, por parte de los servicios de salud, y es un trabajo, bueno, pues, que es muy laborioso. ¿Qué tal ha sido la reacción de la gente en torno a esa situación? Las personas, por ejemplo, que han estado en contacto tal vez con algún paciente, ¿qué tal la reacción cuando ustedes ya comienzan en ese muestreo? Son personas que hasta ahora todos han sido muy colaboradores, ¿verdad? No hay que ser malagradecidos con la respuesta de la gente. Todas estas personas, pues, han respondido bastante bien, se han portado colaboradores con la información, ¿verdad? Es un asunto de todos, donde sí se le pide a veces mucho a la persona de que recuerde dónde estuvo hace 14 días, cuáles fueron sus contactos, y, bueno, muchas veces hemos topado con personas que nos dicen, no, son esos, y dos horas después nos están llamando y nos están dando más información para hacer más grande esa búsqueda, ¿verdad? Doctor, hay casos importados, digamos, importados de otras zonas del país que lleguen a Pérez Celedón hace algunos días, trascendió alguna situación por ahí, pero, ¿existen esos casos importados? Que, por ejemplo, gente de la capital, no sé, de Guanacaste, de la zona de San Carlos, que puede llegar a Pérez Celedón. Hay personas que se han trasladado a hacer su aislamiento a la región después de haber sido identificadas como contacto de casos positivos. Esas personas, pues, al momento de notificarse de que fueron contacto y que identificamos después de esa investigación que esa persona tiene que ir a su aislamiento, ¿verdad? Se le pregunta que cuál es su domicilio y el lugar donde va a estar, ¿verdad? Para que esa persona se aísle en ese lugar. Hay una serie de medidas que tomar en el lugar de aislamiento, ahorita podríamos comentarlas. Y, si es importante, ¿verdad?, que si una persona está trabajando en San José o en otro lugar del país, probablemente no sea su residencia ni es donde va a tener las condiciones para aislarse durante 14 días o más tiempo, ¿verdad? Dependiendo del contacto y lo que sucede en esos 14 días. Entonces, es necesario que esas personas, pues, se trasladen a su lugar. Así como han venido aquí, de acá también se han dado casos que hay que aislar y los aislamos en otros lugares del país. El Ministerio de Salud le da seguimiento, asegura el seguimiento de todos esos casos. Hacemos el contacto con la región a donde ellos van o al lugar del país donde van a estar y ellos, por decirlo así, se les pasa la estafeta y ellos siguen dándole seguimiento a esa persona hasta que cumple el periodo de aislamiento. Ustedes son muy vigilantes de que la persona cumpla ese periodo de aislamiento que, digamos, son 14 días, que al décimo día se sienta bien y se sale a la calle. ¿Ustedes vigilan bien ese tema? Sí, nosotros... ¿No es mucha también la responsabilidad de la persona? Es mucha la responsabilidad de la persona. Tratamos de hacer lo humanamente posible para asegurarnos de que esas personas estén en la casa. Han habido situaciones, por ejemplo, donde son dos personas las que están aisladas y hasta hemos buscado la forma de que por algún medio externo les hagan llegar sus alimentos y sus cosas, ¿verdad? Porque sí es complejo. Hay situaciones donde hemos tenido que afanarnos un poquito más en cómo lograr que esas personas se queden en la casa. También hay personas que han salido de su aislamiento, ¿verdad? Y esas personas que en el momento que se identifican, ¿verdad? Se han buscado con la fuerza pública, que quiero aprovechar para dar las gracias. El apoyo de ellos ha sido fundamental, igual que la parte de las municipalidades, en la parte del comercio. Pero bueno, específicamente con esas personas se pasan a la fiscalía, ¿verdad? Y en fiscalía se presentan los recursos necesarios para que se les dé seguimiento y se les hace la acusación. O sea, una persona que incumple una cuarentena, ¿se puede garantizar un tema judicial? Automáticamente. Automáticamente ya se buscó una situación judicial, ¿verdad? Y mancha expediente, etcétera, etcétera, de esa persona. Doctor, ¿qué características tiene, por ejemplo, las viviendas, usted lo mencionaba, donde existe una persona aislada o personas aisladas? Ok, el aislamiento no es nada más estar en la casa en contacto con toda mi familia, ¿verdad? En el momento que una persona se aísla, tiene que asegurar estar en un espacio de la casa reducido donde no tenga mayor contacto con el resto de la familia. El ideal es que esté en un cuarto, con baño, que le lleven sus alimentos, que los dejen en la puerta, que los retiren, etcétera, etcétera, para evitar esa transmisión, ¿verdad? El virus va a estar en muchos lugares, cuando se habla, cuando se participa de actividades en la casa, entonces tiene que tener ciertas características. En aquellos domicilios donde no existen características, pues se trata de aconsejar a las personas de que tomen las medidas posibles, ¿verdad?, de distanciamiento del resto de sus familiares, que mantengan dos metros o más a todo mundo, que traten, si solo un baño hay, que traten de desinfectar el baño después de utilizarlo esta persona, etcétera, etcétera. Doctor, hablemos un poquito del papel de la gente que se ha hablado mucho, que no está obedeciendo quedarse en casa. Aquí en Pérez Celedón, ¿cuál es su valoración de ese aspecto? La valoración es que a veces al ser humano nos cuesta mucho entender que somos parte del problema o de la situación que se está desarrollando. En un inicio, las personas respondieron bastante bien, incluso a nivel de país, sin embargo, como ven que los datos no aumentan drásticamente, como se ocurren en otros países, ¿verdad?, probablemente no se le da la importancia del caso, pues como que se nos olvida. Se confían. Se confían. Entonces, vuelven a salir, vuelven a montar su rutina diaria y esas son las situaciones que nosotros valoramos. Por eso no le pude dar una respuesta así al principio de qué tal las medidas, ¿verdad? Porque va a ser muy cambiante, va a depender de la participación de cada persona en implementar las medidas que se le están dando. Si nosotros tenemos un grupo de personas, ¿verdad?, que sienten que no está pasando nada y que deciden congregarse en una vivienda, nosotros no podríamos controlar eso, pero no sabemos si en esa vivienda va a haber transmisión. Ya ocurrió, ya ha ocurrido en que una persona positiva estuvo en una actividad donde habían 25 personas, ¿verdad? Entonces, pucha, era en una casa, no era en un establecimiento, pensamos que todo el mundo se ve al lado de las manos, que todo el mundo estaba bien. Sí, estaba en su periodo, que no estaba presentando sintomatología. Es cuando no entienden que quedarse en casa no implica que vaya a hacer una fiesta dentro de la casa y vengan 20 personas. Que venga mi familia, exacto, ¿verdad? No es que yo me quedo en casa y voy a invitar a mis papás a que me vengan a visitar y al vecino que venga. O sea, no, quedarse en casa y que se hayan suspendido, por ejemplo, las elecciones. Es para que los niños estén en casa, no jugando con el vecino. Para que yo me quede en la casa, pues, haciendo con mi familia, mi núcleo cercano, ¿verdad? Pero no invitando a los demás porque no sabemos qué relaciones hubo de los demás y a dónde más fueron, y si fue al supermercado, y si fue a la carnicería o a X lugar, y después empezamos a tener otras cadenas de transmisión. Hablemos de los operativos. Sé que anoche cerraron una iglesia, hoy sé que cerraron un gimnasio, la semana pasada también un gimnasio. Hablemos un poco de ese trabajo, doctor. Sí, ese trabajo también es un trabajo en el que hemos tenido una colaboración, ¿verdad? Invaluable de la fuerza pública, de las municipalidades, como mencionaba ahora, las municipalidades de toda la región han tomado medidas muy previsorias, ¿verdad?, que nos han colaborado. Sí hemos tenido que clausurar lugares, hemos tenido que girar muchas órdenes sanitarias. En Pérez y Ledón es uno de los lugares donde menos hemos cerrado, pero ya hemos cerrado cinco lugares por estar incumpliendo las medidas. Existen lineamientos nacionales, todos están en la página del Ministerio de Salud, ahí se pueden meter, ¿verdad?, y pueden buscar todos los lineamientos, hasta para estar aislados en la casa, ¿verdad?, cómo funciona un establecimiento comercial, cómo tiene que estar el centro comercial, cómo tienen que responder los distintos lugares de reunión, etcétera, etcétera. Y ese incumplimiento ha hecho que aquí en Pérez y Ledón ya se hayan clausurado cinco lugares por parte de la fuerza pública, ¿verdad? Y bueno, se están vigilantes 24 horas de que esto se vaya a cumplir, igual las restricciones de tránsito en las noches, ¿verdad? Cuando se pide a las personas que haya una restricción, que nos quedemos en casa, no es para aprovechar ese espacio y ir a darme una vuelta porque las calles están libres, ¿verdad? Es para quedarnos en casa. Ustedes hacen esos operativos junto tránsito y fuerza pública, ¿verdad? Tránsito, fuerza pública, ministerio, incluso las municipalidades. Por ejemplo, doctor, cuando llegan a, no sé, se me ocurre, a un gimnasio y encuentran el gimnasio abierto con gente adentro, o sea, ¿cuál es la reacción de esas personas? Porque saben que están infringiendo una directriz. Bueno, al final son colaboradores, ellos mismos saben que están infringiendo una directriz. Es curioso ver cómo hay grupos de personas que salen a hacer actividades juntos. Que ayer nos llevamos a una regañada por parte del ministro, por eso. Sí, sí, salen a hacer actividades juntos. Si bien, muy acertadamente, el doctor Salas comenta de que no podemos quedarnos sedentarios durante el tiempo que dure esto, ¿verdad? Tenemos que buscar formas en casa de hacer esa actividad física. Yo creo que la gente acomodó ese discurso en favor de ellos mismos. Ah, sí, claro, claro, ¿verdad? Entonces, no es tiempo para aprovechar e irnos a entrenar, no es tiempo para cumplir con el plan de entrenamiento que cuesta en lo rutinario cumplir. Es un momento para buscar otras alternativas, para poder continuar con esa actividad física, porque no nos podemos volver sedentarios, ¿verdad? Pero sí cumpliendo nuestro rol y dando nuestro aporte a una situación que es mundial en este momento. Doctor, los bares, restaurantes, ¿cómo está la situación? Porque hay como dudas en torno a ese tema puntual. Sí, aquellos lugares que son bar, restaurante, ellos tienen que estar cumpliendo en este momento con un aforo, con una ocupación de un 50%, ¿verdad? El tema de si hay bar propiamente, desarrollan actividad propiamente de bar, esos lugares tienen que estar cerrados, no pueden estar funcionando, pero aquellos que son restaurantes tienen que estar al 50%. Ha sido importante la respuesta de muchos restaurantes a nivel nacional, pero quiero mencionarlo acá en la región, de cómo ellos han ideado sus estrategias para dar servicio a domicilio, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nos ayuda, nos ayuda a que la gente esté en la casa, nos ayuda a que ellos sigan con su actividad comercial y colaboran con la situación que estamos viviendo. Es importante también hacer ver que sí, que el fin de semana hubo mucho reporte, ¿verdad? De que a pesar de que estaban al 50%, era el 50% de los lugares, ¿verdad? Estaban llenos al 50%, entonces eso también refleja de que no se están quedando en casa, ¿verdad? De que si dicen 50, 50, o si fuera al 100, yo creo que también estaría al 100. Entonces, sí tenemos que poner un poquito de nuestra parte y usar esas otras alternativas. Que no nos pase lo que pasa en otros lugares, ¿verdad? De que fueron 15 días y se volvió en otros 15 días y ya van por dos meses y las personas que están en casa esperan, ¿verdad? Que ya para cumplir este periodo nos digan, ya regresamos a la normalidad y lo que salen anunciando las autoridades es que son 15 días más, ¿verdad? Entonces, las mismas personas que saben que no se están cumpliendo por parte de, no sé, personas cercanas, etcétera, etcétera, que los llamen, que hagamos conciencia social en ese sentido. Esa es la gran pregunta. ¿Cuándo va a terminar esto? Pero creo que esa respuesta es la que todo el mundo quiere escuchar, pero que no está clara en este momento. No, eso depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es, es, hay memes, memes, imágenes que salen de otros países donde hablan de las personas que están trabajando en los servicios de salud, de otros que no necesariamente están en un hospital o en una clínica, pero que estamos haciendo ese otro trabajo. La gente es que está controlando de que se esté cumpliendo con los lineamientos, ¿verdad? Policías, la gente de acueductos que está trabajando en mantener el agua, la gente de las municipalidades, los que están trabajando en las ayudas sociales, etcétera, etcétera. Tenemos que ir a trabajar, ¿verdad? No nos, no podemos quedarnos en casa, como, como dicen esos memes, pero porfa, el resto que ayude un poquito, porque sí, a veces, hasta, hasta hay desmotivación en esas personas. A nosotros nos lo han hecho saber, ¿verdad? De que, pucha, estamos dando todo nuestro aporte y la gente no responde. Y, entonces, la respuesta a eso que usted me dice, ¿para cuándo está esto? ¿Cuándo es la curva? Lo que preguntan en todos los chats y en todo lado, va a depender de nosotros. ¿Verdad? Una respuesta, ciencia cierta, no existe porque va a depender de la respuesta de la población. Doctor Cristian, ¿ha habido alguna denuncia de gente que aprovecha la situación para, no sé, para estafas o algo por el estilo? Bueno, hemos recibido un par de reportes de personas que en algún momento buscaron, pues, favorecerse con el tema del alcohol y otras situaciones, pero, bueno, se procedió de inmediato y dos denuncias a nivel de toda la región y el resto de las personas ha sido muy colaboradora en eso. ¿Ventas en la calle, por ejemplo, de alcohol en gel, mascarillas? ¿Cómo se maneja eso? No, no están, no están permitidas. Todo eso se compra en los lugares que tienen permiso de funcionamiento para asegurarnos que ese alcohol, que ese gel, que esas mascarillas, cumplan con las características necesarias, ¿verdad?, para que no vayan a causar un problema en vez de ayudar a la persona. Si alguna persona ve una venta de este tipo, ¿a dónde puede denunciar, por ejemplo? Al área rectora de salud inmediatamente, a la fuerza pública también, a la municipalidad inmediatamente. Y se hace el trámite de inmediato. Doctor, me decía usted fuera de cámaras, para ir ya culminando esta entrevista, que existe una directriz en torno a los permisos sanitarios que se van a aplicar. Tal vez expliquemos eso, porque creo que eso es muy valioso para las personas. Ok, el Ministerio de Salud está girando una indicación para que aquellas personas que a partir del día de hoy, verá, se venzan sus permisos, que no estuvieran vencidos antes del día de hoy, verá, se está dando una próloga para su renovación hasta el mes de septiembre. Esas personas, la idea es que se queden en casa, que no anden haciendo trámites, que estemos colaborando con el tema este del aislamiento, verá, y se les va a dar un periodo de gracia hasta esa fecha, verá, para que no tengan que realizar el trámite de renovación. A partir del mes de septiembre ya tendrían que hacer sus trámites y aquellas personas que tengan la necesidad de sacar un permiso de funcionamiento por primera vez para poder empezar a operar su establecimiento, lo pueden hacer por correo electrónico con firma digital y en la página del Ministerio está la dirección electrónica de cada una de las áreas rectoras de los cantones del país para que hagan su trámite a esa dirección electrónica. Dos últimas, doctor, nada más. Cuando se cierra un local, ¿cuánto tiempo es el periodo? 30 días. ¿Y existe alguna multa o...? Sí, hay todo un trámite administrativo, entonces las personas que incumplen esto, pues se les clausura y además de eso permanecen por 30 días cegados, ¿verdad? Se puede levantar la clausura hasta después de 30 días. Ok, y un mensaje tal vez para los generaleños y toda la región brunca que nos ve en torno a esta situación, a esta batalla que todavía le falta ratillo. Sí, bueno, lo que quisiera decirle a la gente es que esto no es responsabilidad nada más de las personas que están en un servicio de salud o que estamos también dentro de la parte de salud, ¿verdad? Ministerio, caja, fuerza pública. Es responsabilidad de todos. Y que si no tenemos control social, vamos a ser nosotros y las personas que más queremos los que se van a ver afectados, ¿verdad? Tratar de cumplir con las medidas que se están dando para evitar un colapso de los servicios y no tener que lamentarnos que algún familiar, alguna persona cercana a nosotros, pues vaya a ser parte de una estadística fatal, ¿verdad? A causa del COVID por no haber seguido las medidas que estamos impulsando. Doctor Cristian Valverde, gracias por habernos acompañado este ratito. Gracias a ustedes por habernos invitado. Perfecto. Vamos a la pausa comercial y ya retornamos con más de esta edición.